Bienvenidos distinguido público, Chile es libre, pronto también lo será en Perú. ¡Viva! Bueno, El Último Bastión es una serie histórica que narra la independencia de nuestro Perú, contada desde el ciudadano común, del ciudadano de a pie, en donde también salen los personajes históricos, ¿no? Es una serie que es de visionado obligatorio, si es que eres peruano. El Paco Robles que interpreto en El Último Bastión es el tatatatarabuelo del Paco Robles que ustedes han visto en nuestra historia, ¿no? Y tienen muchas semejanzas, ¿no? Los dos son soñadores, idealistas, digamos que es más que nada el contexto histórico en que les tocó vivir, lo que hace que se diferencien en ciertas actitudes, ¿no? Ciertas características. Pero digamos que Paco Robles, de El Último Bastión, está esperando que llegue la independencia del Perú y está siempre en rebeldía con la corona española y las injusticias que está pregonan en el Perú. Claro, el gran obstáculo de Paco es que él está esperando la llegada de la independencia mientras que su hermano, que vive bajo el mismo techo que él en su propia casa, trabaja para la milicia, para la corona española. Entonces hay este conflicto, ¿no? Este conflicto en el cual Paco no puede decir que está, digamos, escribiendo un periódico que se llama El Ciudadano, fomentando la idea de que llegue San Martín al Perú, ¿no? Entonces tiene que ocultarse, tiene que fingir, tiene que pelearse, tiene que entrar en conflicto con él mismo, tiene que elegir entre su familia y sus ideales, entre el bienestar de las personas o el bienestar mismo de su propia familia, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Lélio Bisueta e interpreto a Josefa Robles en El Último Bastión. Bueno, se llama Josefa, como te cuento, es la mamá de la familia Robles, la matriarca de la familia, tengo tres hijos maravillosos, que son Giovanni Arce, Rodrigo Palacios y la bellísima Priscila Espinosa, que interpretan a mis tres hijos. Y estoy casada con el guapísimo Sergio Galeani, talentoso, y que me ha hecho reír toda la serie. Así que he estado muy feliz con la familia que me tocó. Y nada, a la pobre Josefa le pasan un montón de cosas. En todo su mundo queda bonito, tranquilo, cambia así con la independencia. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué le pasa a la pobre Josefa. Se grabó el año pasado, empezamos, uy, me parece que en junio, mayo, no me acuerdo. Y hemos grabado, mi personaje grabó hasta finales de octubre, primeros días de noviembre, hemos grabado. Y nada, hemos grabado en diferentes sitios. Nuestra casa estaba en la Quinta Jeren, en el Barrio Saltos, pero también hemos grabado en el RIMAC, hemos grabado en el centro, hemos grabado en cementerios, en muchos lugares, en Huachipa. Y la verdad, ha sido una experiencia diferente, porque como yo le contaba, para mí, lo de las locaciones se me hacía un mundo, además de la letra, porque con esas palabras que hablan, que yo, uy, no, Dios mío, para aprenderme eso era más difícil. Y encima, los lugares que eran así, este, donde había a veces bulla, que no era de la época, entonces, imagina, cortábamos a cada rato, entonces era corta, corta, corta por la bulla. Entonces, sí, pues, la hemos pasado así, así, con, ¿cómo te puedo decir?, tratando de ver lo mejor de nosotros, a pesar de todas esas limitaciones que hemos tenido, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy Diego Lombardi, y mi personaje es Adolfo de Soto Velázquez. Un poco lo que habla la serie es de peruanos de carne y hueso de esa época, de cómo vivían, de cómo vivían los que eran esclavos, de cómo vivían los que ya se iban a liberar, de cómo vivían los políticos, de cómo vivía la gente que tenía dinero, ¿no? Y eso junto con la historia del Perú, ¿no?, de esos años. Adolfo de Soto es un español que trabaja en aduanas, un burócrata que ya tiene muchos años en el Perú, y que finalmente entra a la historia para, se casa con la hija de la familia Robles, que es una familia principal, digamos. Y es un personaje que no tiene ningún rollo de pasarse de un lado para el otro. O sea, él es pro-español, pero cuando se da cuenta que van a perder, se cambia de lado, no tiene ningún rollo. Hola, amigos, soy Mayela Yoggia, soy interpreta al personaje de Catalina en la serie El Último Bastión. Catalina es una cómica titiritera de la época, que en aquella época los artistas los veían muy mal, les decían que, ah, si es una artista, es una prostituta. Así las calificaban a los artistas, y más si es mujer. Bueno, gracias a sus interpretaciones en la serie, ella muestra y cuenta, es como el periódico de todos los días, a través de sus interpretaciones de los títeres, cuenta todo lo que se está viviendo, cosas de repente que no, casi no más no se enteran, pero ella tiene fuentes que le pasan toda la información, y gracias a ella todo el pueblo se entera que eso pasa en tono un poco sarcástico, cómico, más alegre y coloquial para el pueblo en sí. Esta serie está escrita por Eduardo Adrián Sen, al lado de varios historiadores, han creado esta serie, y bueno, nos basamos más en las personas comunes y corrientes que vivieron en aquella época, las mujeres que de repente, empoderadas de aquella época, que así nomás no... Nadie sabe, porque son anónimas, porque hasta en la actualidad, si bien es cierto, el mundo es mucho más masculino que femenino, en aquella época peor, y se ve que no solamente los esclavos solamente cocinaban, sino que también tenían sus ideales y también ayudaron en la independencia del Perú. Se van a ver cosas que así nomás no nos cuentan, así que va a ser muy interesante que todos los peruanos lo vean, además porque es televisión del siglo XXI, hecho con formato cine, muy cuidadito, y así que los invito a todos a que no se pierdan esta gran producción. Sí, está Mayra Najar, está Giovanni Arce, está Rodrigo Palacios, está Diego Lombardi, está Evelyn Ortiz, Lali Boyzueta, Cindy Díaz, está Omar, hay un montón, me encantaría acordarme de todos, pero sí, es un equipo grande, y de verdad estamos muy, muy contentos. Alima Vaga, un besote para todos ustedes, y no se pierdan a partir de este lunes 22 a las 9 de la noche por TV Perú, el último bastión.